Bienvenidos a Significado Bíblico. En el día de hoy les compartimos una oración para las maldiciones, y esa es la oración católica divina para romper maldiciones generacionales. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas, miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! Oh Dios, Tú que me demuestras Tu amor innato, puro y sincero, vengo buscando el consentimiento de Tu perdón por pecador. Incluso antes de nacer y tener la oportunidad del aliento de la vida. Concédeme el perdón y a mis hermanos también. Somos pocos agradecidos por la oportunidad de tener libre albedrío, pero desde los antepasados siempre nos encontramos fallando. Por eso, aunque la culpa no es mía directamente, me arrodillo ante Tu presencia y puedas ver arrepentimiento. Quiero ser digno de tener Tu amor. Me encuentro en la necesidad de solicitar también Tu ayuda porque requiero actuar siempre con prudencia y correctamente, para de esa manera no excepcionar las expectativas que tienes sobre mí ni cargar a futuras generaciones de pecados no cometidos. Amado Padre, refúgiame cerca de Tu corazón, que las generaciones de mi familia, las que se encuentran por venir, vengan en bendición a una vida plena bajo Tu cobijo. Pido clemencia y perdón por aquellos que no tuvieron tiempo de arrepentirse y pedirte que los perdonaras y que le brindases una nueva oportunidad. Jehová, Redentor mío, quiero estar protegido bajo Tu pura presencia. Márcame el camino de la sabiduría, el amor y en regocijo para ser mejor ser humano y excelente hijo. Envíame suficiente amor y perdón para tener de sobra para entregar mis hermanos y familiares que, aunque vivieron del pecado, serán perdonados bajo Tu santísima voluntad. Somos afortunados de recibir una nueva oportunidad para poder entrar al reino de los cielos. Por eso, a partir de hoy, te sirvo y agradezco en la infinidad del universo que me hayas permitido hablarte. Alabo Tu santísimo nombre. El corazón lo tengo lleno de dicha, imposible de escribir con palabras en su totalidad todas las cosas buenas que hoy siento por Ti. Me siento lleno de luz y amor, rodeado de una inmensa fe que trae a mi vida felicidad y a la de los míos por no tener que llevar la carga tan pesada de pecados que cargamos sobre la espalda. Maravilloso es el perdón de Dios. Puedo contarle a todos los que me rodean que perdonas incluso pecados antepasados de los cuales no somos culpables, pero aún así nos quita las cadenas y nos hace sentir libres. En todo caso, debo resguardarme bajo las sagradas profecías donde dice que algún día vendrás por nosotros y nos llevarás al reino de los cielos. Llevar mi fe no solo como bandera, sino que también como razón principal para que los demás puedan ver Tu amor actuar en mí. Bendito Dios, solo necesité mostrarme sincero ante lo que soy, lo que he hecho, lo que siento por medio de la unción divina que me ha tocado mi corazón. Padre celestial, eres único, bueno y verdadero, guía de nuestros pasos que nunca nos abandona y que limpias nuestros pecados. Gracias por tanta redención. Tu luz ilumina millones de años y de vidas, incluso antes de que se formen. Este perdón le traerá a mi familia felicidad y cariño infinito del más puro y sincero. Amén. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejes saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web significadobíblico.com